¿Qué es la cooperativa que funciona? 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 Entonces se ha ido acumulando en el tiempo unos mil ciento y tantos millones de pesos que ha ayudado bastante al desarrollo de los centros de acopio, de los ganaderos en sentido general. Ahora bien, la parte de la reglamentación, sí tenemos muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos tanto de salud pública como de proconsumidor para hacer nuestra función. Entonces un compromiso que nosotros tenemos en esta gestión es ver cómo tanto con salud pública y proconsumidor que hemos estado haciendo los aprestos entre todos unidos empezar a reglamentar lo que es la industria lechera de nuestro país. Igualmente el sistema de laboratorio. Usted mencionó ahorita Costa Rica. Costa Rica ha ido avanzando bastante porque en la parte de la reglamentación ellos son bastante estrictos. Tienen unos laboratorios allá que pueden darse cuenta de cualquier leche que esté adulterada. El éxito de Costa Rica ha sido el sistema cooperativo, la ayuda del gobierno, las concesiones que le han hecho a los productores o el mismo productor que ha hecho conciencia. ¿Cuál es la razón de que Costa Rica es diferente a todo el resto? Bueno, todo tiene que nacer del sector productor. Porque yo no sé qué ande el de casta. Todo tiene que nacer del sector productor. Los productores fueron los que iniciaron con esa cooperativa. Ahora bien, tiene que también haber un respaldo del Estado Dominicano que en este momento nosotros lo tenemos. ¿Para qué? Para lograr la autosuficiencia lechera que es el espíritu de la ley desde que se hizo en el año 2001, desde que se promulgó. ¿Tú no consideras que la mentalidad empresarial de los productores tiene que ver con ese progreso? Porque aquí hay cooperativismo. Quizás comenzó primero que en Costa Rica. Han habido experiencias malísimas cooperativas y organizaciones que han tenido sus dificultades. Pero los diferentes gobiernos han apoyado siempre el sector ganadero. Hay experiencias también en Puerto Rico, en Costa Rica, que a veces establecen cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un negocio de exportación y lo tiene en Costa Rica. Porque él dice que allá le dan un 10% de divisa de lo que exporta y que la energía eléctrica cuesta un 35% menos. Y una serie de incentivos que hace más apetecible, pero la madurez de las organizaciones. Por ejemplo, aquí hay muchísimas cooperativas y asociaciones ahora que tienen pequeñas plantas de leche. ¿No es así? Bueno, sí. Aquí hay cuatro plantas que son de los productores, de las cuales tres son cooperativas. Prácticamente las cuatro ya son cooperativas. Porque la única que es asociación es Aganta, en Monteplata, que es tal vez la más grande que hay. Y Aganta ya se transformó en cooperativa. Todavía sus operaciones siguen como asociación, pero ellos ya tienen su cooperativa. En Atomayor tenemos una cooperativa que ha sido exitosa. Inició con una planta de alimento y ya ahora tenemos una planta de leche también. En el sur hay una cooperativa que es ejemplo de los ganaderos, porque se ha manejado muy bien su economía, de manera bastante transparente y le ha repartido ya bastante dividiendo a sus asociados. Igualmente está la cooperativa de la línea noroeste, que tal vez fue la primera en ese modelo de cooperativa en busca de aglutinar los productores, iniciar el proceso de suplir el desayuno escolar y procesar su leche. Pero en aquel momento no hubo el respaldo que hay en estos momentos a las plantas procesadoras. Porque realmente con el tema del desayuno escolar, que es un ejemplo en América Latina, que se lleva acá en República Dominicana, se ha logrado que esas plantas cooperativas puedan establecerse y fortalecerse económicamente. Cuando usted habla de cuáles son las funciones del conaleche, uno dice, bueno, lo importante es que la gente, y en el segmento anterior nosotros discutíamos cuánta leche se consume aquí. Yo me quedé callado porque yo digo, bueno, ese porcentaje es de la que se consume. Pero realmente, fuera de los quesos y todo eso, uno sabe que en República Dominicana el consumo de leche es bajito con relación a lo que en otros países, los litros que una persona debe de consumir por año. Yo le pregunto, ¿qué se puede hacer para tratar de fomentar el consumo de leche en nuestro país? O sea, aumentar, no en forma de queso, porque con la leche vive promoviendo que la gente consuma leche y eso está muy bien. Pero a nivel de leche, yo recuerdo que decían en la casa, con eso es lo que te da tu madre. ¿Podemos hacer algún trabajo de educación a nivel de las escuelas o a otros niveles para aumentar el consumo? Claro, claro. Y en eso estamos. Realmente, por eso nosotros apoyamos programas como ustedes, todos los programas agropecuarios. No hemos trazado la meta de apoyarlo en su gran mayoría en la medida de la posibilidad económica que tenemos y presupuestales. Porque tenemos que incentivar a la gente. Tenemos que participar más en las actividades deportivas, incentivar al consumo en las escuelas, realmente orientar a los niños de por qué el consumo de leche, la necesidad. O sea, una ración de 200 ml, que es lo que se le sirve a los niños en las escuelas, le aporta inmediatamente el 30% del calcio que necesita de su ración diaria de alimentación. O sea, hay que llevarle el mensaje y tenemos que trabajar en la parte nutricional. Nosotros pertenecemos a una organización que se llama FEPAL, que es la Federación Panamericana de Lechería, que tiene sede en Uruguay. Y nosotros somos parte de ello. Y FEPAL es su orientación básica a la parte nutricional. Nosotros, como a los médicos, a los pediatras, a los nutricionistas, cada vez trabajamos más de la mano con ellos para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incentivar al consumo de leche. En el tema de los financiamientos, que yo creo que es el incentivo, uno de los mejores incentivos que tiene el Conaleche, ese apoyo con financiamiento, una tasa de interés que tradicionalmente ha sido dos puntos por debajo o tres debajo del Banco Agrícola. En el momento ha llegado a ser ocho y diez. Exacto. En el caso de unas llamadas que nos hacen y nos dicen que ustedes pudieron colocar parte de los cinco mil millones de la tasa cero a algunos productores de leche. ¿Se hizo posible eso de que los cinco mil millones que dio el presidente Abinader, que usted parece que visitó el Banco de Reserva de Agrícola para tratar de conseguir una cuota a tasa cero a algunos productores de leche? Sí, conseguimos unos doscientos millones. ¿Doscientos millones? Sí, pero de eso se hizo... ¿A tasa cero? A tasa cero. Se hizo un comité de crédito y nosotros aprobamos en ese comité unos casi ochenta millones. Realmente hubo algunos inconvenientes porque no se creó el código. Pero pudieron otorgar algo a tasa cero. ¿No les sobró? Ya se han ido desembolsando. No porque el banco lo gastó. No, porque ya realmente no quisimos forzar el banco porque la verdad es que fue... Hay bastante. Nunca eso se había visto aquí en República Dominicana. Los productores se volcaron en busca de esos fondos. Y realmente el banco entregó, aprobó más de cinco mil millones. Entonces nosotros... Está bien, ya vámonos con estos setenta y pico de millones. Pero lo que queremos ya... Pero pudieron ayudar una parte del sector con ochenta millones. Y le han ido desembolsando algunos productores. Hay uno que otro que no cumplen, tal vez que no tienen toda la documentación y por eso se ha retrasado, pero a todos se les van a entregar sus recursos. ¿Esas fábricas de leche que tienen los productores en cooperativas ya están proyectadas hacia el comercio normal o todas están con el fin de venderle al desayuno escolar? Bueno, la Aganta ya tiene colocada su marca en el mercado, Montelech, igualmente que tiene... ¿Esa es la de Monteplata? Sí, ya tiene otras marcas que le están maquilando a algunos de esas cadenas de supermercados. Pero las demás, solamente, por ejemplo, la del Sur, la de Cope Sur, es la que se ha transformado en UHT, pero la línea que tiene es de 200 ml, que esa línea que realmente... ¿En Tartón o en UHT? En UHT, en UHT. Pero esa línea no tiene mucho mercado. Es decir, es la del litro. Es la del litro, la que mayor consumo tiene y ellos están en esos apretos, porque realmente convertir una planta en UHT es muy costoso, es demasiado costoso. Y la mayoría de las plantas tienen unos compromisos económicos importantes que tienen que cubrir y cuando se transforma en UHT aumentan esos compromisos económicos. En un año de pandemia que todavía no hemos salido, porque cuando creemos que ya las cosas ya están mejorando, vuelve un pico. Es que se nos olvida a veces. No, el teteo. Sí, pero yo pienso que... Entonces, cuando viene y vuelve el pico, entonces vuelve uno a caer en la incertidumbre de que se va a iniciar el desayuno escolar, no se va a iniciar, va a empezar la clase presencial o no se va a iniciar. O sea, porque la población tiene temor. A nivel de asesoría técnica, ustedes mencionaron el tema de que en otros países a veces es el costo de producción de un litro de leche es inferior a la República Dominicana. La electricidad, la comida, el agua y todo eso. Educar no solo es tú conseguirle dinero barato a un productor, eso lo ayuda a que sus costos sean inferiores. A nivel de asesoría técnica en su renglón, en su área, para ellos poder, por ejemplo, disminuir el costo de la electricidad o inclusive consolidar puntos de acopio para la leche. ¿Ustedes están trabajando? Sí, nosotros, por ejemplo, de esos fondos que te dije que nos llegan del presupuesto, el 40% se va al pago de los técnicos de Megaleche, que son que los dirige ganadería, esos técnicos son pagos con los fondos de Conaleche. Y la finalidad es eso, llevarle educación a los productores, llevarle extensión. Entonces, esos técnicos están a nivel nacional y se ha hecho un gran trabajo con ellos. Nosotros directamente con lo que trabajamos, con el Departamento Técnico Lácteo, que también le damos un soporte importante a los centros de acopio, a los productores privados, a las mismas plantas procesadoras que nos lo requieren los servicios. Nosotros tenemos un pequeño laboratorio móvil, una camioneta que nos movilizamos a los diferentes centros. Cuando hay alguna queja de un centro de acopio o de una planta, de que la calidad de la leche no es la que ellos están requiriendo, entonces nosotros vamos, le damos servicio, vamos a los centros de acopio, monitoreamos el centro, monitoreamos productor por productor, identificamos cuáles son los productores que tal vez no están haciendo la cosa correctamente. Y con los técnicos de Megaleche, entonces vamos a la finca de esos productores a ver qué cosas no se están haciendo bien para que las corrijan. Le hemos estado dando esos servicios, realmente también cuando hay quejas de los precios, tú sabes que hay clasificación de la leche A, B, C, D, entonces cuando hay quejas de centros de acopio de las mismas asociaciones que no están conformes con la clasificación que la planta le da, nosotros le solicitamos que vamos a hacer un levantamiento paralelo, las plantas no se han negado hasta el momento. Cuando va y recoge la planta, recogemos nosotros, llevamos nuestra muestra alcalde, al centro de aditramiento lechero de la UAS, que es una academia que tiene un peso específico, entonces ahí vemos realmente la realidad de cada uno. Y con eso hemos logrado corregir, en los centros de acopio que nos lo han solicitado, hemos logrado corregir algunos puntos. Y sí, vemos si es el centro o es la planta la que está equivocada. Me llama la atención que tengo muchos reportes y recientes de que el proceso de los servicios de con la leche sea agilizado en cuanto a los financiamientos y a la asesoría técnica y todo eso. Pero me llama la atención de que no es un tema de agilización plena, sino de que ustedes están incorporando herramientas digitales en ese sector. ¿Le funciona eso para agilizar el tiempo? Por ejemplo, que la gente solicite su préstamo por la página de ustedes, por internet y todo eso. Eso ayuda bastante. Lo que pasa es que tú sabes que mucha gente todavía no... Pero ha agilizado el proceso. Pero ayuda mucho. Y nosotros también hemos implementado unos pequeños talleres que le estamos dando a las asociaciones que nos ha ayudado bastante porque nos hace primero preparar en cada asociación una o dos personas de cómo hacer un llenado correcto de sus formularios, de sus estados financieros, que realmente será un talón de Aquiles. Nosotros hemos logrado que también conozcan que tenemos nosotros en nuestra página donde pueden acceder a nuestro portal y por ahí llenar su formulario y también mandándolos de manera digital. Eso agiliza también. Y con esto hemos logrado también tener un acercamiento con el productor. O sea, no que el productor venga donde es mío. Nosotros vamos donde el productor. ¿Por qué? Porque el productor tiene que saber que esa es su casa, que ese es su lugar para brindar servicio. El productor paga allá, igual que la planta, dos centavos del año 2001, que tal vez no es significativo, pero nos ayuda bastante para cubrir parte de nuestras necesidades. Y nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad, porque por eso fue creado el Conaleche, de darle servicio. Entonces, eso no ha ayudado mucho. ¿Cuáles son los topes en este momento, en su administración? No créditos especiales, por ejemplo, tasa cero y eso. Dentro de la cartera actual, la que ustedes hacen todos los meses, se los comité con los recursos de ustedes, ¿cuál es el tope del financiamiento, la tasa de interés actual y los plazos que ustedes están haciendo en su financiamiento? Nosotros, el tope, cuando llegamos, era a un millón quinientos mil pesos. Eso lo llevamos a dos millones de pesos. Prendario, hipotecario, dos millones quinientos mil. Y la tasa es un seis por ciento. Y hay plazos de cinco años hasta diez años. Mire, y finalmente, se celebra el Día Mundial de la Leche. ¿Qué tiene Conaleche para estas actividades? Bueno, primero, felicitar a las madres mañana, ¿verdad? En el Día de las Madres. Nosotros nos adelantamos el acontecimiento y ayer le reconocimos a las madres que están con nosotros. Le dimos un pequeño pergamino y elegimos a la Madre del Año. Todo algo simbólico, pero quisimos no hacerlo pasar por alto con el personal que colabora con nosotros, que en una mayoría son mujeres, trabajan allí en Conaleche. Hay una gran cantidad de mujeres que trabajan con nosotros y madres. Y, por otro lado, felicitar también a las madres productoras, porque hay muchas madres productoras a nivel nacional. Las madres son productoras como mujeres. La primera productora de leche materna. Sí, es la mujer. No, pero cuando hablo de productora agropecuaria, vamos a especificarlo. Miguel, en Estados Unidos existe una organización que se llama La Liga de la Leche, Milk League, que es la asociación de madres que se han propuesto darle un año de leche materna a sus hijos con su propio pecho. Y eso ahorra muchísimo lo que hay que alimentar bien a la mamá. Me lo voy a decir a mí, que los míos ninguno... Todos. Ninguno me vieron leche materna. En ceno, en el ceno, no. Mire, háblenos del día de hoy. Pues bien, entonces, y felicitar a toda la madre, no solamente a la productora agropecuaria, a toda la gente general. El día primero de junio, desde el 2001, la FAO se decidió celebrar el Día Mundial de la Leche. Es una manera de resaltar la importancia del consumo de leche, la importancia en la nutrición de los seres humanos. Y nosotros, como institución, lo resaltamos. Y todos los años se conmemora ese día con una actividad. Realmente la pandemia no permite que se haga, tal vez, concentraciones muy grandes, pero sí se elige un lugar. Vamos a una escuela, cuando hay escuela, pero ahora en este momento vamos a Tomayor. Allá vamos a tener un encuentro con una fundación que trabaja con niños. Le vamos a hacer una pequeña degustación de leche, entregarle unos souvenirs, compartir un momento, una pequeña charla. Posteriormente vamos a ir a una escuela de soldo mudo, le vamos a hacer una entrega de leche, igualmente al asilo de ancianos de allá del municipio de Tomayor. Igualmente, concomitantemente, vamos a hacer también una entrega en el asilo de ancianos de Cotuí y otra en un asilo de ancianos en Bonao. Entonces, tenemos esas actividades para resaltar y vamos también, estamos organizando un pequeño mediatura en algunos medios de comunicación con parte de nuestro personal que vaya ese día a anunciar o a resaltar que ese día se conmemore el Día Mundial de la Leche. A mí me preocupa, yo tengo una preocupación que quiero que usted se la lleve para su institución con respecto a la leche, al mercado de la leche, hacia el sector privado, con las plantas que ustedes tienen, para ver si usted considera que deben mudar algunos pasos en esa dirección para no depender solamente de un cliente estatal. En eso se está, pero vuelvo y les repito, por ejemplo, nosotros llevamos a los amigos de Tetra Pak que prácticamente son los líderes mundiales en las líneas UHT y se hizo hasta el diseño, ya está hecho el diseño y todo. Para la planta de Santiago Rodríguez, hacer la ampliación. Todo está hecho, el diseño, todo, pero es una inversión importante. Eso hay que saber bien esa inversión, como usted lo va a hacer, porque estamos hablando de más de 300 millones. Entonces, usted tiene que saber, tener un estudio de factibilidad para ver si esa inversión es retornable. Nosotros entendemos que sí, que es retornable, pero no es lo que nosotros digamos. Hay expertos que le identifican a usted si eso es retornable. Y en el sector agropecuario, los productores no son tan optimistas a veces con ese tipo de aventuras, de inversiones. Recuérdese lo de Palmalá. Sí, sí, que esa planta debería estar en manos de los productores pequeños y medianos, de los que ustedes tienen organizados. Pero me inquieta eso porque... No, no, a todos nos inquieta, a todos nos inquieta. Mire por qué me inquieta, a mí particularmente. En este país, la gente cada día está inventando cada cosa y las protestas se han popularizado. Ya cualquiera que no le han tirado una calle se eche una cruz al hombro y sale de cualquier pueblo para el palacio y encuentra ese respaldo en el camino, se convierte en un líder de la cruz que ya nada más fue uno. Entonces, en cualquier momento comienza la gente a protestar y a decir que quiere leche de dos pinos para sus hijos. Por poner un ejemplo extranjero, pero puede ser otro de otras industrias que hay aquí que no tiene nada que envidiar a las extranjeras. Entonces, se puede caer, se puede dificultar. Mira lo que pasó ahora con el desayuno escolar. Se le mandó crudo para que ellos lo hicieran cuando antes lo que se le daba era la comida. Entonces, cualquier variable de esa puede dejar a los productores de dinero. y que no solamente eso. Hay una situación. Por ejemplo, Atomayor tiene casi 40 mil 30 mil y pico raciones de leche. Con la de jugo sube a 70 mil, qué sé yo, 70 mil y pico. Y el consumo de eso, cuando tú lo calculas, son 5 mil litros diarios. O sea, para tú cumplir con eso, son 5 mil. Si tú lo multiplicas, esos 5 mil por 10, que sean 300 mil, son cuántos? 50 mil litros. Entonces, cuando tú dices 50 mil litros en una región, en una cuenca como Atomayor, el Sebo y Güey, que produce tal vez 400 mil litros. ¿Me entiendes? 50 mil entre 400. O sea, el consumo, ¿qué por ciento? O sea, un 10, un 15 por ciento. Pero si vendiera otra cantidad. Pero si vendemos otro subproducto, otro derivado lácteo, o estamos en el mercado con leche líquida para consumo, o HT, o la misma parte utilizada, volver de nuevo, porque el sistema eléctrico dominicano ha mejorado excelentemente. Entonces, no podemos volver muy fácil también a lo pasteurizado, o sea, y servir, porque la cadena de frío era el tema anteriormente. En Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, el mayor consumo de pasteurizados. Entonces, si llegamos a otro mercado, en vez de 50 mil esa planta, trabajaría 200 mil o 150 mil. Vamos a agradecer a Miguel, licenciado Miguel Laureano, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera con la Leche. Gracias por estar con nosotros y hay que felicitar al sector porque es el Día Mundial de la Leche. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros y vamos a ver cómo uno ayuda a que los dominicanos consuman más leche y sus derivados. Gracias, licenciado. Bien.